Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard. En este vídeo les explicaré cómo hacer el trofeo Packet, Out of Fun. Es sencillo, simplemente hay que jugar en el mapa The Wrath of Stravok otra vez y conseguir cada tipo de bomba. Al principio te dan una bomba, bomba de impacto, pum, vamos a estar tres enemigos con esa bomba, ya. En el segundo lugar es donde hay unos soldados muertos en el piso, más adelante tú lo coges del piso, realmente está en otro lugar, que es la bomba que es como un palito y una cosita, pum, tres más. Luego de eso, en la pared a mano derecha, en el vídeo se ve, hay unos cuchillos, matan tres con ese cuchillo y al final, creo, sí, casi al final, están las bombas de AC4 y con eso matan tres más, ya luego le van a dar el trofeo, los dejo con el vídeo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos ve, choc! ¡Nos ve, choc. ¡Nos ve, choc! ¡Nos ve. Saludos.